Fruito de mi expectativa Decidido a caminar por los palos de la vida Y es difícil despegarse a una realidad contigua Sin fracasar, estando lejos creo saber el final Voy a pararme al costado para respirar Se ve difícil agacharse y dar un paso atrás Así que es más que agotado y en verdad frustrado Vivo al costado y mi casa está cerrado Y quiero hablar Y más La vida es un segundo, nada más Soy Número Pensando en el ayer Siento el momento certero Y hoy ya no peleo por ser el primero Mantenerme en pie es lo único que espero y creo Aquel camino recto indica mi sendero Lleno de malas noticias, injusticias y falacias Tras las felicias mi conciencia sigue intacta y no importa Palos, piedras, golpes y mi cuerpo no soporta Y en esta carrera corta voy a Quedar y no mirar atrás No hay que pensar ni especular Si el tiempo es muy fuerte Siempre de siempre Siempre de pie Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez de pie Si el tiempo es muy fuerte Y otra vez Y otra vez de pie Aparece un pór atentador Quedar había La vida es un segundo, nada más Y soy No creo Crear No creo Mirar Atrás Porque el momento es ahora y la conclusión Es poner toda tu motivación en acción Por lo tanto ya entendiste que no importa lo que diste Si lo hiciste porque vos quisiste ¡Fuerte siempre! 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 ¡Fuerte siempre!